¿Qué es el Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias? Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. ¿Para qué sirve? Para realizar obras y servicios básicos que mejoren la vivienda y que beneficien a las comunidades de municipios en situación de pobreza. ¿A quiénes se apoyan? Apoya a los habitantes de las áreas rurales y a comunidades en situación de pobreza. ¿Qué apoyos del programa? A. Infraestructura social y de servicios. Apoyo para proyectos o estudios para la construcción, mejora y rehabilitación de servicios de agua potable, obras como alcantarillado, drenaje, colectores y plantas o sistemas de tratamiento de aguas residuales, rellenos sanitarios o similares, caminos rurales, energía eléctrica, instalaciones educativas y centros de salud, instalaciones deportivas, instalaciones productivas comunitarias como los invernaderos y silos, sistemas de comunicación, centros comunitarios y otros espacios para el desarrollo de las comunidades. B. Mejoramiento de la vivienda. Se apoyan acciones para la construcción o instalación de sanitarios, baños, letrinas, fosas sépticas, pozos de absorción o similares, pisos firmes, eliminación de pisos de tierra, fogones ecológicos, estufas rústicas o similares, muros reforzados y techos. B. Apoyos complementarios son apoyos para la organización comunitaria, la capacitación a personas atendidas en este programa, la contraloría social y la planeación participativa. B. La coordinación de los órdenes de gobierno con instituciones de educación superior y de investigación. B. Los proyectos de servicio social comunitario promovidos por instituciones de educación superior y media superior. B. Estudios, investigaciones y captura de información socioeconómica y servicios relacionados con obras públicas para el desarrollo social, municipal y regional. B. Las acciones de difusión y promoción del programa, así como capacitación y exisoría a autoridades locales que permitan mejorar el destino de los recursos. B. El programa entra en situaciones de emergencia que se den por fenómenos naturales o que pongan en riesgo a las poblaciones. B. ¿Qué necesito para que me apoyen? B. Para inversiones de obras para la comunidad, la autoridad local, las organizaciones de la sociedad civil o cualquier interesado pueden presentar un proyecto para hacer obras para la comunidad en la delegación de la Sede Sol del Estado que les corresponda. B. Contar con estudio técnico o proyecto ejecutivo. B. Comprometerse o entregar un programa de mantenimiento y conservación. B. Para las acciones de vivienda, cualquier interesado puede presentar un proyecto ante la delegación de la Sede Sol del Estado que le corresponda. B. El programa da preferencia a obras en que participen con recursos los estados y municipios. B. Para mayor información del programa para el desarrollo de zonas prioritarias, en la Ciudad de México 0155-5541-7900 ext. 54-966.